Bueno, Geraldina, estamos recién llegados de Venezuela donde participamos del encuentro mundial contra el fascismo nunca más necesaria y más lógica esta convocatoria que hizo la revolución bolivariana sobre todo por la ofensiva que estamos viendo en el mundo de la extrema derecha que se ha apoderado de gobiernos y también está presionando a través de la guerra en distintas partes del mundo contra los pueblos, obviamente ¿Cómo estás viendo el balance de lo que ha sido este encuentro y cuáles son las derivaciones que esto debería tener para que tenga una solidez toda esta convocatoria que ha hecho el gobierno bolivariano? Sí, antes de todo un saludo Carlos, un saludo a las oyentes hay pocas ocasiones de ser felices en este mundo muy feroz del capitalismo pero una de esas es sin duda cuando nos encontramos entre camaradas viendo que no importa de qué lugar del mundo estamos pero seguimos teniendo los mismos ideales y también vemos que estos ideales no se han cortado como en los países capitalistas sino que se han renovado a través de las generaciones esto puede ser el balance más importante que tiene la revolución bolivariana toda la vez que nos convoca desde los tiempos de Chávez hasta hoy y nosotros vemos la cara de revolucionario o progresista también de todo el mundo de África donde no haría sido posible hasta poco tiempo que esto fuera pero gracias a varios elementos que son de carácter geopolítico de que están digamos reponiendo en la mesa lo que son las aspiraciones contra el colonialismo el neocolonialismo de los pueblos del sur empezando por África siempre abandonada y diabolizada pero también y sobre todo desde los países que tienen una perspectiva esta perspectiva hoy más que nunca no puede que ser el socialismo estos son por supuesto Cuba y son Venezuela Venezuela se ha convertido a pesar de los ataques en los momentos más difíciles de la medida coercitiva unilateral hizo una feria internacional del libro que se ha convertido sigue siendo junto con Cuba un enfoque de esperanza por todos los pueblos del mundo todo lo que hace Venezuela trasciende los ámbitos no solamente nacionales y regionales pero también del sur para llegar hasta el norte endormecido porque el imperialismo y el capitalismo tiene blanco el cerebro de los jóvenes de la clase popular de Europa para que se vayan detrás de falsas banderas por eso el congreso contra fascismo neofascismo y otras presiones similares importantes pero también que se paralicen porque ya paralizar a los jóvenes significa que no hay energía limpia energía de coraje que puede retomar el rumbo de la revolución o por lo menos de un cambio estructural también en estos países como donde yo vivo sin lo cual es muy difícil que los países del sur de donde se sacan y se roban todos los recursos los países imperialistas pueden hacer todo solo porque los ataques vienen del norte vienen del centro de Europa donde se construye la mentira no solamente a nivel de respaldar los Estados Unidos en todo lo que hacen empezando por la OTAN pero también a nivel ideológico hay un ataque gigantesco una batalla simbólica que nos pone en la necesidad de renovar la batalla de las ideas ahí hay un tema que se trató intensamente en Venezuela en este encuentro es que que ha hecho que que se ha producido en la mentalidad de mucha juventud que hoy se inclina hacia las convocatorias que hace el fascismo fíjate que en la Argentina el triunfo de Milley se dio con una presencia muy grande de jóvenes votando a un tipo que estaba diciendo que iba a destruir el país y esto se repite también en El Salvador con Bukele hay otras expresiones similares en otras partes del mundo después hay traidores como el caso de Boric que convoca a votar por izquierda y sale por derecha pero ¿cómo ves el tema de este lavado de cerebro que se le está haciendo a los jóvenes desde el fascismo atrayendo las composiciones de por ejemplo patiemos el tablero no a la casta que después termina en nada todo eso es todo lo contrario me parece importantísimo este punto Carlos que nosotros en resumen empezando para ti tratamos mucho ¿no? que cómo se distorsionan los símbolos cómo se cuenta un mundo al revés esto me parece fundamental a donde nosotros lo más digamos lo joven diversamente joven que viene del siglo pasado podemos aportar mucho por lo menos ayudar a poner la buena pregunta para que después los jóvenes busquen su camino su respuesta y con la ayuda también por supuesto de la memoria histórica lo que pasó tiene que ver con la falta de balance del siglo revolucionario pasado del siglo XX porque se ha antes de todo la historia no es el tema principal no es la herramienta principal por lo contrario la historia se ha reducido a historia de complote de tribunales sobre todo desde Italia donde ha habido una fuerte lucha de clase que intentamos tomar el poder en toda parte de Europa en Italia mucho más fuerte por más de 20 años ¿no? entonces renovamos el gran miedo de la burguesía que por 70 años ha tenido después de la revolución bolchevique de 1917 y cuando se acabó todo eso ellos han reescrito con un nuevo cuento el cuento de los vencedores donde están las razones y donde están donde no está la razón y por ellos toda la culpa está en el comunismo o en el socialismo en toda su forma porque la nueva mitología es una especie de simetría de los dos totalitarismo comunismo y nazismo imagínate que se tendría que combatir en nombre de la democracia en nombre de la democracia burguesa por supuesto que por lo contrario ha impuesto un nuevo totalitarismo que tiene en su ADN forma no autoritaria de nueva dictadura y la trampa verdadera es que con esto cuento se ha desarmado la posibilidad y chantajeado la posibilidad de una nueva radicalidad también en el lenguaje porque uno que va por ejemplo esto lo vemos en los países capitalistas o la fuerza de izquierda no son invitadas a la mesa buena no son invitadas para los medios y cuando alguien va inmediatamente lo ridiculizan porque no se puede utilizar palabras como antiimperialismo capitalismo anticapitalismo entonces al contrario a la extrema derecha se le ha dejado todo el camino porque hacen audience esto monstruo hacen audience y a la grande concentración monopólica económica corresponde corresponde a una gran concentración mediática que no deja espacio es uno de los elementos neoautoritarios que acompaña la crisis estructural del capitalismo entonces nosotros tenemos en Europa los monstruos que son de racista extrema derecha lo que puede permitirse decir barbaridades sin que nadie lo controle en nombre de la libertad de opinión pero nosotros no solamente no podemos celebrar nuestro muerto como pasa en Perú ni siquiera lo más moderado puede puede declinar la contradicción entre capital de trabajo hablar de enemigo y todo eso ellos estos monstruos se presentan como antisistema cuando necesitaría solamente una observación elementar de lo que pasa cuánto cuesta hacer política hoy en la democracia burguesa son partidos de élite donde necesitan de financiamiento millonario millonario que lo financia esto llamado antisistema ellos son un pedazo purulento del sistema que se presentan como antisistema porque a nosotros no impiden de decir que solo el socialismo puede ser contra el sistema estos sistemas que te matan con la mano limpia que es la verdadera dictadura porque por supuesto no hay libertad no hay sino libertad de explotaciones cuanto más el capital no tiene frontera y no lo reconoce cuanto más se impide a los seres humanos te balkaniza y te fragmenta empezando por la cadena productiva pero nosotros con Venezuela con este tipo de congreso que a nosotros nos impide también viajar y todo aprendimos de nuevo a ver los nexos que hay contra la globalización capitalista hay una globalización de la lucha de clase que se tiene que hacer con paradigma claro hay otro tema que me parece importante y que ha surgido precisamente en estos últimos meses con mucha fuerza que es la discrepancia clara que se está dando en la propia izquierda para juzgar fenómenos como no solamente el de Venezuela el no reconocimiento del triunfo de Maduro por parte de algunos sectores de izquierda llamó poderosamente la atención incluido hasta el gobierno de Lula que no le da crédito a una elección transparente sino que también ocurre con el tema palestino y también ocurre con lo que está ocurriendo es que lo que está pasando ahora por estas horas en Medio Oriente donde tampoco se le da confianza a la resistencia palestina si se habla de los dos estados se habla de la paz de una paz que no se sabe de dónde va a salir porque estamos frente a un aparato bélico monstruoso aniquilando población civil por ejemplo ¿cómo ves este traspié histórico de cierta izquierda para analizar dos fenómenos donde hay una raíz revolucionaria imposible de evitar y de ver? Sí, claro porque sí desaparece por interés de la burguesía la asimetría entre el capital de trabajo la asimetría de la explotación desaparece la asimetría inconciliable entre los intereses de los pueblos y del imperialismo evidentemente todo se mete en el mismo plan en la misma mesa entonces la palabra colonialismo no se pronuncia más cuando nosotros tenemos en el siglo después la caída de Sudáfrica tenemos una entidad porque para mí es una entidad artificial en un cuerpo totalmente extraño donde están el régimen sionista y bueno que reivindica hay colonos en el siglo 21 pero estos son la democracia maravillosa para ellos que se puede que siempre tiene impunidad para hacer cualquier cosa porque detrás del robo concreto con la explotación hay robo del lenguaje que impide de posicionarse del lado correcto de la barricada como decía Fidel Castro cuando decía un joven si tiene duda donde tiene que situarse mira donde se sitúa el imperialismo sitúate del otro lado pero hoy como no podemos pronunciar la palabra imperialismo y como también a la extrema izquierda por ello hay 500 imperialismos es decir que nada imperialismo además tenemos una confusión que está el ejemplo de eso lo hemos tenido hace algunos días en el voto en el parlamento europeo para enviar para permitir que las armas de Europa que siguen enviándolos al payaso Zelensky la pagamos nosotros porque no tenemos servicio no tenemos nada pero los costos de la guerra imperialista la pagan los ciudadanos de toda la unión europea que la encuesta dicen que no quiere la guerra y bueno se votó no solamente eso se votó la resolución contra Venezuela pero a votar por Ucrania y contra Venezuela ha sido los elegidos de llamada extrema izquierda de los derechos civiles en el parlamento hay una señora que nosotros respaldamos porque por su coraje que es Karola no me acuerdo el nombre la que iba a salvar los migrantes poniéndose en contra de la ley nosotros tenemos un Mediterráneo que es un cementerio marino esta señora se enfrentó una joven se enfrentó a la loxenófoba de la Lega Salvini que representa los intereses de los pequeños propietarios del norte que hicieron mucho negocio con Rusia al inicio después la caída de la Unión Soviética que racista xenófobo se enfrentó y ahorita estos señores están bajo juicio pero resulta que él votó contra por su interés los envíos la utilización de las armas contra europeas contra Rusia esta señora votó contra Venezuela y contra y para el envío de las armas a la Rusia hay un cortocircuito terrible la gente de la Venezuela es totalitaria por lo que estábamos diciendo antes porque todo es totalitarismo por ellos entonces solo la democracia que burguesa porque a veces se pintan del zapatismo pero todo lo que es organización todo lo que es la posibilidad de ver el mundo en su totalidad que los intereses del norte que nosotros todos somos un sur digamos tenemos que verlo de esta manera esto es un cortocircuito tremendo en el parlamento europeo todo se está juegando entre extrema derecha y derecha hemos visto las elecciones en 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 regiones de Alemania donde la extrema derecha de todo modo es muy fuerte y que no hay una verdadera barrera porque el llamado centro izquierda que es neoliberal e imperialista votan la guerra son lo que hicieron pasar en Italia empezando por Italia toda la medida neoliberales ante el señor Draghi que estaba en el que es el gran banquero que hizo la guerra a Grecia cuando por supuesto el dinero por Grecia no había para ayudar a Grecia en su momento pero hay por todas las armas y la guerra imperialista y el complejo militar industrial y eso corto circuito que tenemos que enfrentarnos contando las historias insurgentes porque hay uno de los corto circuito uno de los que hay gente que dice defender a Venezuela dice defender a Cuba pero dice que la gente como yo que tiene un pasado de guerrilla que intentó hacer la misma cosa que hizo Venezuela y que lo logró no puede hablar porque son terroristas esto es el corto circuito simbólico que hay cuanto más la legalidad burguesa no sirve porque no existe Palestina la ONU la ONU dice que los pueblos tienen derecho a la rebeldía y para nada todas las resoluciones no han servido para nada el el colonialismo teóricamente ha sido condenado pero sigue de toda la forma desarrollándose y sobre todo con una política de los hechos consumados que lo que están haciendo llamando la democracia pero construye la guerra la llaman humanitaria pero de humanitario no no nada por eso que el cortocircuito es también y sobre todo un cortocircuito de la memoria nosotros hemos publicado varias cosas sobre eso yo escribí los sepulteros de la memoria porque con respecto a la responsabilidad de los nuevos fascismos y de los viejos fascismos el hecho que no hay barrera pone a la gente joven en una condición de confusión total y ahí los resultados de también la gente que piensa de defender los derechos civiles pero cuando en todos estos años se han dividido los derechos básicos que son la base de todos de los derechos llamados civiles entonces evidentemente tú no consideras que un gay blanco y rico y un gay negro y rico tiene mucha más posibilidad que un gay pobre y por supuesto negro de claro que el racismo está pero nosotros tenemos que ver por qué en los Estados Unidos hay un señor que dice soy negro y soy racista la lesión de Fanon hoy hace sería muy útil para combatir este cortocircuito porque cuando un pobre se identifica con su dueño a pesar que jamás la fábrica del dueño irá a su hijos esto es como decir la locura contra la cual tenemos que luchar no ahí queda claro esto que decíamos recién de cómo ellos combaten permanentemente la memoria a ellos no les interesa que haya memoria porque evidentemente eso nos podría servir para que estas estas nuevas generaciones que sufren un corte así total con respecto al pasado ellos están de alguna manera mostrando que el espectáculo empieza cuando ellos deciden que empieza no con las experiencias anteriores y hablando del fascismo ahora no solamente estamos hablando del fascismo musulineano ni del nazismo alemán estamos hablando de nuevas experiencias del fascismo que se nutren de esas de esas anteriores pero como se corta la memoria se corta se arma un nuevo relato evidentemente la confusión que es lo que vos decís impera y de pronto ves a personajes que se dicen de izquierda con un discurso claramente de derecha incluso con un discurso racista desde la izquierda o sea esto lo estamos viendo todos los días entonces ¿en qué le vas a ofrecer a los jóvenes que vienen recién y que además están sometidos a una descarga tremenda de la banalidad de las redes y de todo lo que habitualmente se consume ¿qué le vas a exigir si todo lo que demuestra la sociedad actual es confusión confusión para seguir dominando? bueno en los cinco minutos que nos faltan una reflexión sobre esto gravísimo que está ocurriendo en Medio Oriente digamos este ataque desenfrenado esta huida hacia adelante de Netanyahu provocando cada vez más muertos civiles a diferencia de la resistencia que apunta a estructuras militares porque aquí está claro que hay una operación exterminio por un lado que es la parte del sionismo y por otro lado una defensa y una resistencia heroica por parte de Palestina y también de todo el eje de la resistencia una reflexión final sobre eso Geraldina sí es muy importante mirar una vez más algunos puntos que son laboratorios porque siempre hay en el mundo puntos de fractura que son laboratorios o puntos de avance que lo son también Venezuela es un laboratorio a todo completo completito sea por los ataques por la desesperanza y también por la resistencia por forma de resistencia Palestina ni hablar porque antes de todo ha puesto de nuevo en la mesa que la palabra resistencia no se puede diabolizar que hace parte de la esperanza de un nuevo mundo si se tiene que empezar de nuevo y Venezuela y Palestina no dicen que hay un costo siempre a pagar y que se tiene que dar el ejemplo porque aquí se ha olvidado eso se piensa que la democracia burguesa un poco va un poco viene no no es así usted lo sabe que cuando vuelve la derecha después es muy difícil volver a gobernar al poder y cuando se vuelve el nivel se baja como fue con el otro Fernández evidentemente como pasó desafortunadamente en Nicaragua que han tenido que recuperar porque el fondo el abismo había sido de destrucción de derechos de todo había sido gigantesco y menos mal que se ha recuperado pero si se uno está en el alveo de la democracia burguesa es muy difícil porque ello tiene toda la herramienta la herramienta institucional los organismos internacionales los grandes medios de comunicación los aparato ideológico de control y ahorita para construir la tercera guerra mundial el proyecto que ya salió hace algunos años es de cuidar alguna pequeña zona rica pero todo el resto es ya la tercera guerra mundial en pedazo como dijo el papa Bergoglio esto es verdad ya estamos aquí al tema del Ártico tendremos que hacer un programa específico siempre escribimos pero algo que sea un poco de punto sobre cómo se está desarrollando en Oriente Medio pero también en Ucrania los europeos son tan estúpidos que se están matando ellos mismos solo en sus intereses económicos porque de todo modo lo paga el pueblo no lo pagan ellos con Rusia no se dan cuenta que evidentemente la OTAN les utiliza porque quiere hacer como pantalla porque quiere hacer nuevo ensajo porque la guerra imperialista es la única salida que tiene un capitalismo en crisis estructural que es en crisis uno de su capítulo de la crisis de la democracia burguesa donde los pueblos votan pero no decide nada mira lo que pasa en Francia porque ellos te cambian de todo modo la carta en la mesa a nivel internacional tiene todo el derecho pero te hace un genocidio a nivel de la llamada homicidio selectivo eso empezó en 2001 ellos hacían lo que le daba la gana en todos los países del mundo torturaban en Guantánamo todavía hay gente que solamente por caso de homonimía están muertos como sepulto vivo ¿no? es horrible pero entonces si uno no empieza de nuevo a una crítica radical a 360 grados que por supuesto tiene que utilizar todas las herramientas y todo pero tiene que tener claro que la correlación de fuerza en este campo la tienen ellos y que nosotros empezando por la por la la información que no es solo información como usted sabe muy bien tenemos que utilizar la guerrilla también semiótica porque nosotros no podemos accionar con simetría nosotros tenemos que asumir la simetría y mudarla en una fuerza revolucionaria muy bien Geraldina Colotti analista de política internacional corresponsal de resumen latinoamericano en Europa y muchas cosas más siempre vinculada al periodismo alternativo y combativo gracias por este contacto y seguimos como siempre encontrándonos por esta vía o personalmente de resumen de resumen Gracias.